hola chicas buenos días preciosas mil disculpas que les estoy bloqueando super mega super hiper tarde pero es que estaba editando un vídeo y ustedes saben cómo se torna todo eso de que si me pongo a editar y pues ustedes saben son de dos a tres horas de cajón entonces es por eso que me tardo tanto les cuento que no voy a cocinar y no porque no vayamos a comer en la calle no nada eso pero no voy a cocinar porque hoy tengo bastante comida y perdón leftovers de ayer que pues quiere decir que son leftovers quiere decir que son comida que me sobró ayer así es que tengo carne para tacos que ni siquiera probó probó probaron los niños más que yo y janín tengo albóndigas tengo arroz blanco tengo frijoles así es que searon quiere que le haga un huevito con frijol con huevo y frijoles como él le encanta toda esa comida mexicana pues se lo hago y por los niños pueden comer mi paz con arroz mi paz con arroz albóndigas con arroz o igual si quieren un taco de que de frijol y queso o algo así pero ya llevo aquí mi equipo chicas y nada más me tomó mi café que eso sí o sea de que estaba editando miren ahora por favor les pido de mil mil de un favor así de de su amiga de su bloguera aquí en youtube a ustedes mis amigas mis suscriptoras les pido que de favor que me digan si les gusta cómo se ve la imagen hoy en el vídeo de hoy o si les gusta cómo se ve la imagen la imagen en el vídeo de ayer por favor es muy importante para mí para ya dejar el serín como debe de ser y no estarle meneando porque para mí es yo quiero tener esta calidad de fotografía que ustedes vean en cada blog al gusto de ustedes no al gusto mío así es que conforme ustedes me digan karen nos gusta de este manera de esta manera de esta manera yo les hago caso ok déjenme me tomo esto y me voy a ir a limpiar arriba hola chicas buenas tardes mi nombre es karen ya muchas de ustedes me conocen y bueno pues este va a ser un segmento donde les quiero enseñar lo que compré en la tienda home goods algunas de estas cositas las compré en la home goods en burlington esas dos fueron las tiendas en donde compré la mayor parte de las cosas ahora no son muchas cosas pero son cositas que yo compré para lo que va a ser mi decoración aquí en la casa entonces quiero mostrarles vamos a comenzar con lo primero que compré y a mí me gusta siempre que enseñen lo bueno luego luego por si no quiero ver todo el vídeo verdad pero yo ojalá y me ojalá y me acompañen en todo el vídeo el primer cojín que compré fue este este cojín lo arlo lo adquirí a 10 dólares y miren solamente quiero mostrarles el detalle de este cojín por atrás es dorado y yo en mi sala tengo los colores dorados y plateados así es que más o menos el platea el plateado es lo que más predomina aquí en mi sala pero yo quería incorporar un poquito de dorado y como ustedes pueden ver el detalle de este de este cojín tiene blanco tiene dorado tiene champagne o más bien es plateado y dorado y el color es un naranja pero un naranja que está apagado no es un naranja súper súper claro es muy mate es un you know it's like more of a neutral es un poquito más como neutral neutral más o menos más o menos a eso vamos me encantó quería que tuviera un pop of color quería tener como algo que resaltara pero no quería que fuese rojo rojo o naranja o nada de ese tipo entonces escogí este como tipo naranja apagado ok también de ahí por el mismo precio compré este cojín compré dos de estos y este si tiene unos colores más neutrales como pueden ver tiene el dorado y tiene esta calabacita que parece como una sudadera la textura parece como de una sudadera acá arriba también está muy bonito y tiene un detallito bien pequeñito como de un de naranja casi no se nota demasiado así es que me encantó que me gusta de estos cojines es que tienen un cierre aquí atrás entonces puedes quitarle la almohada y meterlos a la lavadora y eso es bueno porque así no los dañas a lavarlos verdad porque los puedes lavar a mano y aparte lo de adentro pues no lo tienes que meter a la lavadora los dos son iguales solamente quería mostrarles los dos son iguales también adquirí esta cobijita que es una throw blanket viene siendo una cobijita como para poner la decorativa aquí en la sala como pueden ver se me hace que está bien bonita y me encanta la textura que tiene aparte es súper súper suavecita y es el color gris quería comprar una throw blanket aquí para poner en mi sala desde hace tiempo pero había comprado una blanca y sentía como que no iba y esta gris verdaderamente que no se pierde aquí en la decoración de la sala como que no si si se puede si te puedes percatar de que está ahí pero no está tan pronunciada es lo que me gusta entonces la puedo usar durante todo el año porque es gris y es el color que también tiene mi sala y esta me parece que fue la verdad no recuerdo el precio pero yo voy a tratar de ponerles las ligas para todo todo lo que compré aquí abajito en la cajita de descripción oye a de la home goods también compré lo que estaba esperando por tanto tiempo y ustedes que me conocen saben que estaba esperando por esto ya por mucho tiempo y iba a la home goods y no lo encontraba iba a la home goods y no lo encontraba pero espérenme un segundo nada más y nada menos que es este jarrón que estuve buscando como loca este jarrón se llaman se llaman bueno yo los conozco por ginger jars unos jarrones como no son de jengibre de jengibre verdad pero así se llaman en inglés y este está súper mega grande me parece que es el papá de todos es el más grande de todos hay otros tamaños y quiero coleccionar los otros tamaños pero por ahora este es el que tengo y está súper mega está súper pesado para cargarlo pero bueno yo quería mostrárselos y es por eso que este lo estoy sacando está bien pesado este lo quiero poner o en mi mesa donde cenamos o lo quiero poner simplemente en una esquina de mi casa pero definitivamente estoy en busca de los otros ojalá que los pueda encontrar primeramente Dios en la home goods tengo que ir a stackear a la gente y estar ahí estar stackeando la tienda para poder encontrarlos porque si se venden muy rápido porque la verdad son muy muy bonitos hay personas que creen que se parecen a los jarrones donde incineran a la gente y los ponen ahí pero la verdad que estos son diferentes a estos si son parecidos pero les prometo que son diferentes para el jarroncito compré estas flores que ven aquí y estas flores son unas flores de color más como de otoño por eso las escogí porque se supone que son unas flores como más secas son estas y estas las agarré anseo en la tienda que se llama joe annes así es que están bellísimas bellísimas como pueden ver y le caben perfectamente a mi jarrón y la verdad que lucen muy bonitas muy elegantes si ven como también las las hojitas están como resecas como marchitas pues este es el vibe era la vibra que yo estaba buscando era lo que yo estaba buscando y también quería incorporarle un poquito de glam a lo que fuera mi jarrón entonces conseguí también en esta misma tienda estas ramitas que son como de perlas y están bellísimas miren son verdaderamente muy muy lindas y compré y también compré estas ahí en la misma tienda estas creo que me salieron a un dólar porque estaban en especial y como les digo estas si me salieron súper económicas a un dólar y esto es solamente para darle textura para darle más vista a mi jarrón para que se vea más llenito el jarrón y que más compré hoy de la tienda Burlington de la tienda Burlington compré estos que ven aquí están muy bonitos y se ven preciosos tienen la puertita aquí lo abres y yo les puse una flameless candle que son unas velas que si son de cera pero son operadas con baterías o sea funcionan con baterías y prenden muy padre entonces estas son las que yo compré y se las coloco aquí y las enciendo y luego se ven preciosas andaba buscando unos de estos para ponerlos como en la esquina de cuando entras a mi casa en la entrada de mi casa pero los blancos blancos no los quería yo decía como que les falta algo están como muy rústicos y quería algo que estuviera como glamuroso ya saben que me encanta el bling bling entonces encontré estos vénganse con mamá y se vinieron con mamá así es que estos también los compré en la tienda Burlington de igual manera es este que está más grande este sí es el papá de ese pequeñuelo que vieron y por igual tiene aquí una puertita y también le compré otra vela de cera ahora me gustan estas velas porque mis hijas les hacen daño como tienen asma cuando enciendo las velas se ponen muy mal entonces estas aparte de que no tengo nada de preocupación que se encienda la casa o algo así o que se me caigan y que comience un incendio estas se prenden cada me parece que cada 12 horas y duran como 4 horas encendidas y luego se apagan solitas y al otro día se vuelven a encender solitas y así sucesivamente entonces eso es lo que me encantó de estas velas pero miren nada más el detalle de este hermoso de esta hermosa decoración que también compré como les digo en la tienda de la Burlington y ustedes saben que la Burlington siento que a veces es más económica que la Home Goods pero por igual todos sabemos que cuando entras a esas tiendas especialmente la Home Goods estás entrando a un paraíso de decoración y tienes que tener mucho cuidado y ser muy como tener tu tiempo para entrar ahí hay bastante cosas que vas a encontrar a muy buen precio lo único que tienes que hacer tienes que tener bastante paciencia y vas a encontrar algo eso te lo prometo hay bastante decoración y muy bonita entonces si se los recomiendo voy a enseñarles unas cositas más que compré en la Target y that's it otras cositas que compré de decoración fueron unas que compré en la Mayer y me parece que estas ya fueron cositas que fui comprando cada vez que iba al mandado iba al mandado y compraba una cosita y así sucesivamente no crean que lo compré de un jalón son cositas que estaba guardando en mi cajita de decoración que poco a poco iba adquiriendo conforme iba comprando al mandado entonces son cositas que fui comprando y aquí está esta servilletita este servilletero lo compré en la tienda en la Mayer y todo esto chicas yo sé que ahorita estoy mostrándoselos super tarde van a decir Karen ya se está acabando el otoño ya vamos a entrar a invierno y tú apenas enseñándonos las cosas yo quería esperarme hasta que yo pudiera conseguir las cosas en especial porque son cosas que pues voy a utilizar para el otro año pero a la misma vez no quería romper el cochinito y de a tiro you know pues comprar al precio regular quería esperarme hasta que estuvieran en oferta así es que sorry pero not sorry lo compré este servilletero y está bonito es color es color verde se ve agua en la cámara pero es color verde está muy bonito también es un color más como más neutralón que le va aquí a toda la decoración que he estado comprando por igual compré esta calabaza esta calabaza está muy bonita y dice give thanks que quiere decir que demos gracias también está muy bonita y el detalle que tiene ahí dorado se ve preciosa las letras son doradas y la calabaza en sí es blanca así es que está muy bonita igual está en combinación con todo lo que tengo aquí por igual compré esta que está aquí y esta dice bless que quiere decir bendecida bendecido la parte de arriba también es dorada y las letras por igual son doradas esta sí tiene un color es como un color verdecito aqua pero se ve muy bonito más bien yo diría no es aqua es definitivamente como verde verde pistache ay no sé cómo decirles pero está muy muy bonito y he dicho la palabra bonito como mil veces y ya no la voy a decir más pero está sumamente hermoso así es que este también lo compré de la tienda del dólar me compré esta calabacita que ven aquí y sí tiene un poquito más dorada lo que es la hoja y yo estaba planeando comprar una pintura acrílica y solamente pintarla de dorado o pintarla de plata al igual porque me gustó me gustó mucho y solamente me costó tres dólares así es que dije come on vámonos dice hello autumn dice hola otoño así es que esa fue en la tienda del Dollar General me parece estuve comprando estas calabacitas que como ya saben el otra vez me quedé enamorada de ellas están también por igual muy en tendencia de los colores de otoño así es que escogí este y estas estoy planeando de ponerlas en mi cocina porque pues aquí no tengo estos colores en lo que es en la sala así es que son estas dos estas dos que ven aquí es una más café y una como color mostaza y bueno esta parte de aquí es dorada y también están pesaditas son de cerámica así es que son muy bonitas y creo que van a ir perfectas en mi cocina o ahí por donde está mi sección de la estación de mi café por último de la Target me compré este este como tascalito como florerito y van perfectas en combinación con esta así es que pues no sé qué les puedo decir chicas esto son colores que me enamoraron y son colores que dije bueno estos los voy a colocar aquí ya todo lo tenía pensado en mi cabeza sabía que quería tener este tipo de colores en mi cocina porque ahí es donde paso la mayor parte del día y ahí como si no tengo nada este you know tengo como todo está de todos colores quiero ponerle ahí lo que me venga en gana y lo que yo crea que se siente un sentimiento de el otoño así es que esos colores quería y creo que le favorecen a mi cocina para mi sala sí escogí los colores más neutrales todas mis paredes son gris mi alfombra es color ivory está clarita mis sillones como ustedes saben son también grises y tienen detallitos color plata entonces quería estar un poquito más como dejando todo eso en los colores como más dorados plateados neutrales y es por eso que escogí escogí diferente como tonos de decoración para la cocina y diferentes tonos de color de decoración para la sala para el comedor ya les había mostrado lo que usé pero voy a estar decorando así es que ojalá me puedan acompañar para que me ayuden a decorar la casa porque pues ya tengo todo esto aquí pero hace falta colocarlos en su lugar ah y antes de que se me olvide chicas también tengo este este corredor de mesa que lo compré en la este sí les voy a quedar mal y no me acuerdo dónde lo compré ya les iba a decir que en la target pero sé que no y es un corredor de mesa que tiene el detalle aquí que nada más dice thankful dice agradecido y las 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 calabacitas vienen siendo como grises como grises en tono más oscuro tiene aquí como un poquito de de cafecito como entre verde y café oscuro igual vuelvo y les repito casi está un poquito en los tonos neutrales neutrales este casi miren como ven son colores que le van a la sala que le van al comedor y bueno este es la en el rango de color que quise yo mantener todo y pues es el color beige el corredor es color beige y está de buen tamaño voy a ver a ver si le queda a mi mesa porque aún no lo he puesto pero espero y me acompañen chicas así es que ustedes saben que esto no es en son de pues de presumir esto todo esto mi esposo ha sido muy buena gente y pues a él también le quiero agradecer porque le agradezco que también tengo mis cositas porque él me lleva a las tiendas y las podemos comprar así es que muchísimas gracias y vamos a comenzar a decorar en esta ocasión vamos a comenzar decorando el comedor y ahorita estoy colocando el corredor de mesa también esta charola que ustedes puedan creer que es charola de hecho es una pieza para la pared y se supone que se debe de colgar pero yo improvisé y la usé como una charola porque me encantan las bolitas que tiene alrededor entonces fue por esa la razón que escogí ponerla como una charola y así es como luce de mi mesa y al parecer todos los colores se ven muy bellos al igual que la mesa y todo se ve bastante cohesivo así es que eso es lo que yo estaba buscando que no todo fuera igual pero que a la misma vez fuera un look cohesivo y creo que lo logré para mí es esencial darle una buena limpiada antes de que comience a decorar siento como que empezamos desde cero todo limpiecito y puede escucharse un poco raro pero siento como esa vibra energizante especialmente usando los productos de Mrs. Myers que no me pueden faltar especialmente con ese aroma de sidra de manzana es mi favorito varias chicas me han preguntado que son estas rueditas con dorado y estos son portavasos que suelo poner aquí en mi sala de hecho cada vez que los niños vienen a la sala siempre usan un portavaso y y y y y y y y Estoy segura que cuando les diga que amé estas linternas, chicas, de verdad que las amé. En verdad que el contraste que tiene con la madera blanca y con lo de arriba que es tipo plateado se ve precioso y creo que alumbra aún más bello. ¡Suscríbete al canal! Chicas, y aquí les muestro mi adoración que es este jarrón de jengibre como se traduciría al español pero obviamente se llaman Ginger Jars. Mi favorito, así es que también les estoy mostrando aquí como ven como quedó mi sala, como quedó este color naranja que no me esperaba que me fuera a gustar y que me super encantó. Siento que le va a faltar un compañerito, un cojín un poquito más pequeño al lado para que haga más congruencia. Y este es el lugarcito que le di a mi calabacita de cuadros, así es que como ven ustedes, chicas. Y por último es hora de pasar a decorar lo que es la cocina. Son toques muy pequeños, pero en mi opinión son toques que verdaderamente le traen más calidez a mi cocina y especialmente porque aquí me paso el mayor tiempo de mi día, es aquí en esta cocina. Y ahorita estoy decorando lo que es mi estación de café. Y así es como quedó la cocina. Díganme ustedes qué opinan en la cajita de comentarios. Díganme si tal vez ustedes moverían alguna pieza de decoración y la pondrían en otro lugar. Me encantaría escuchar sus comentarios y sugerencias porque para mí sus sugerencias y sus opiniones valen oro y siempre trato de aplicarla. Así es que por favor no se olviden dejarme un comentario. Olvidé por completo mencionarles que compré este frutero en la tienda Target. y me parece que me costó $19.99 y lo compré hace aproximadamente una semana y me encantó el detalle del dorado. Ahorita saben que eso es lo que yo estoy poniendo más en mi cocina y este frutellito más pequeño tiene un poquito, bueno, tiene un toque de plata, pero por igual se ve precioso. Chicas y chicos, terminé, ay, disculpen la luz, terminé de estar haciéndoles, terminé de hacerles el haul y terminé por fin de acabarles el video donde les muestro lo que compré en las tiendas y no solo eso, pero también cómo decoré mi casa, ¿verdad? Así es que de verdad espero que lo disfruten, así como yo disfruté decorar, porque decorar es una de las cosas que me encanta bastante. Hay varias chicas que les encanta decorar, pero no decoran porque piensan que tienen que tener todas las cosas súper mega caras o estrafalarias o de marca para decorar, chicas, no. Es conforme a tu presupuesto y no solo eso, pero de la manera que muchas de las chicas aquí en YouTube o en general en su casa, ¿verdad? Normal, como una persona común y corriente, de la manera de la cual ellas decoran es porque van adquiriendo las cosas con tiempo. Ya al pasar de los años no crean que de un día para otro compran todo, bueno, al menos que sí, pues tengan ese tipo de dinero. Yo no, así es que lo fui comprando poco a poco y yo sé que estamos a 9, me parece que estamos a 9 de... Estamos a 9 de octubre y quiere decir que casi todo el mes de septiembre que fue el otoño, que comenzó el otoño en septiembre y yo vengo decorando apenas en octubre. Y bueno, chicas, pues la razón por la cual vengo decorando apenas ahorita en octubre es porque pues yo estaba esperando que cositas me salieran más económicas, que me salieran pues ya sea como a mitad de precio o por lo menos tenerle un descuento. Yo sé que hubiera encontrado más cositas a principios del otoño y las hubiera encontrado preciosas tal vez para tener más coordinado mi manera de decorar. Pero ¿saben qué, chicas? La verdad es que aquí lo que importa es que compres de acuerdo a tu presupuesto. Te lo juro que ya lo demás cae solito y me refiero a que todo se empieza a acomodar solito. No literalmente, pero después todo se mira muy bonito junto. ¿Sí? Simplemente enfócate. Los tips que yo te dijera, y vaya que yo no soy una profesional en esto para nada, pero conforme yo lo que me enfoco más es que sean más o menos las mismas tonalidades y ya de ahí estoy comprando cositas que vea en el dólar o en la Home Goods, en la Target, o en la Burlington o hasta en la Walmart, cosas que vayan siendo del mismo color. Y sé lo que no quiero y sé lo que quiero y es de la manera en cual yo he podido encontrar cositas así que de repente pues ya van quedando. Me encanta el plate que viene siendo como lo de cuadritos. Me encanta, se me hace, se ve precioso, me fascina. Pero aquí en mi sala como que no va del todo. Entonces dije, no Karen, te gusta bastante pero no puedes decorar de esa manera porque tu sala pues no. Así, ahí están mis dos linternitas que se ven preciosas. Allá tengo mi canacita con una cobija. También ahí está otra draw blanket. Aquí están mis dos cojines que me encantan. Este yo lo hice con flores del dólar. Y yo sé que no son las flores más bonitas pero dos dólares. Y no es todo lo que pague por esos ramitos. Así es que pues no está nada mal. Está bien bonito, oye, chicas. Very, very nice. Beautiful. Beautiful. Chicas, extraño mi cabello rubio. Ay, sí. Bueno, no es mío, pero... You know what I mean. Extraño mi cabello. Aunque, del mentiras, pero lo extraño. Planeta. Del planeta. ¿Qué sé? ¿Qué trae yo acá? Chicas y chicos, sé que les estoy vloggeando súper mega tarde, pero... Hoy no. No sé qué me estaba pasando, que me siento súper cansada cuando ya llegan como las 5 de la tarde. Es un cansancio así de... De los que literal me acuesto en mi sillón y siento hasta como que... Me quedo dormida como unos 20 minutos. De verdad. That is so weird. Yo no soy así. Anyway. Ah, traigo una mascarilla que me vino en la BoxyCharm desde hace unos meses atrás. Y dije, Ay, la voy a usar. A ver qué onda. No tengo nada que hacer. Tengo ahí la lavadora de trastes a todo lo que da. Y pues cenamos, chicas. Cenamos hoy tostadas de frijoles amachacaditos con chipotle. Y les hice un huevo estrellado y una tostada. O sea, el huevo, la tostada, la salsita verde y toda la cosa. Anyway, algo rápido. Y me voy a pasar a despedir, chicas. Porque ya es hora de dormir. Me quiero dormir temprano. Quiero acostarme. Y pues descansar lo más que pueda. Y ya primeramente yo las veo mañana, chicas. Así es que... De verdad, les deseo y les agradezco a todo corazón de estar aquí. Y ahora sí, me voy, chicas. Las quiero mucho. Que descansen. Que Dios las bendiga. ¡Suscríbete al canal!